Dejamos atrás la loca verdad no logro propagar la llama que atenta debes de sofrar yo he sofrido roto de dolor tengo que saber dime la verdad dime dónde está lo que dijiste dime dónde está el amor que prometiste dime dónde está las ilusiones ahora el corazón me alante a otro pecones dime dónde está lo que dijiste dime dónde está el amor que prometiste dime dónde está las ilusiones ahora el corazón me alante a otro pecones dime dónde está el amor que prometiste dime dónde está las ilusiones ahora el corazón me alante a otro pecones dime dónde está el amor que prometiste ahora el corazón me alante a otro pecones dime dónde está el amor que prometiste ¡Suscríbete! 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 And more, and more, more Me la fiques more, more Tabo, tabo! Tabo, tabo! Yo! Mambre la brega, la colega plega tarde Estremere que tengeme partiz per la mitad Jamelga, austerritxa, giri entre karts Tompanez de terreno, ya te tinc atar Guaracha, perrocha, chiringuito, placha Jarenga, la bullanga, que la chona racha No sigues astreta, la vida ta preta A la biblioteca, virgo, mi santeta Tu eres pa' mi, com' la latencia pa' el streaming Tu eres pa' mi, las experiencias de pizarre Tu eres pa' mi, aunque noto to' mi feeling Tu eres pa' este carro, la mula de barres Controla el CCM, ese esquema míes No se per' quien cara, tu de mi te fies Cuatro auspitrera, dos fa'en estens Me dilata el tema, me provoca estrés Ya no fe' un res del que penchape mal jumporn A mi, pa' el SM, colianaba al fútbol A mi, sincrón y hormones, re preciosor Danonea, no se pa' traure mi amor Tu eres pa' mi, com' la latencia pa' el streaming Tu eres pa' mi, las experiencias de pizarre Tu eres pa' mi, aunque noto to' mi feeling Tu eres pa' este carro, la mula de barres Amor, me la fiques more More and more and more More and more, more Me la fiques more, more Tabo 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 Ambe el piu que entre en carmeles Creilles, tomaques y cebes Guayabes, morangos, coco, bongo, tanga y tongo Yoquito Yo pongo Moran, pastrean, por la luna, pera Y el dejo a flora, suora, pelea Bambona, mambo, raya de caldera Surriendo en floria de la primavera Malaba ladretas, hay anseta pedre Expo, not fun, pasa septembre Que cao en gorfa Quina pina A la bufera Malaba ya Tu eres pa' mi, como la latencia pa'l streaming Tu eres pa' mi, las experiencias, las bizarras Tu eres pa' mi, el que noto to' mi feeling Tu eres pa' este carro, la mula de barres Tu eres pa' mi, como la latencia pa'l streaming Tu eres pa' mi, las experiencias, las bizarras Tu eres pa' mi, el que noto to' mi feeling Tu eres pa' este carro, la mula de barres Amor, me la fie que es more More and more Amor, more Me la fie que es more, more blick Tra, tra, traba, traba who Tra, 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 traba, traba ¡Todo! ¡Todo! Hotel de tercera edad de primera Sor hoy de pases, patricuin enfermera Per la ratza, groga, blada Y a rere día la llitera espera Mandore llaman mozco, cuanteko blabada Txufen la dea a la rega de Saga El otro xocarrea, broia la bromera Poche fúnebre, cabada, mastada Geleatrik de terror Meluna goma, pentas, solta lori Tendre aroma, proten Landisneka, visita algún gozit Hortozi osteoporosi, fractura Neu matoma, filere zala Betxakoma hama hau zen Tormenta jantzika, gotere tutzen Telenovella, l'arte bani diariole Bukupatza esa elop Ale, alzen! Prejareu el whisperle sugeres de getxir Boten latan kainas pardines de futxir Tieron que ufada contra tiase panclan Taca, 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 tóxipac, estraic bat Taca, 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 tóxipac, estraic bat Taca, 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 tóxipac, estraic bat Menos de propia y regalicia Carajilleta, taca, 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 El trinquet jugant se la paga Y la pe tanca el descampat Tablas y cadires apilables La canela y permita en mar Sona l'orquestra a la plaça Passo doble s'ha agarrat El remat és tot la bona vida Callit el casquim fem la mà Sona l'orquestra a la plaça Sona l'orquestra a la plaça Sona l'orquestra a la plaça No hay podré olvidar ese sentiment que tenía desde mí Al morir Personas inocentes que tenían por decir al carrer Mostroversara se encaminen per camin y equivocan Y utilizan como arma de defensa la violencia ¿Pero qué es el trinquet jugant? 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 ¿Pero qué es el trinquet jugant?